Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, da me gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Y luego tengo aquí la caja llena. Algunos los he grabado y los he colgado en el grupo, pero otros no. Y nada, cuando ya termine de pegarlos todos y haga todos los que creo convenientes hacer, pues los iré mandando a las asociaciones, que espero que os gusten. Luego quería enseñaros una cosita que me llegó. Yo le hice, ya sabéis que Marilu Romero Fajardo es una chica del grupo que hace amigurumis. Y de hecho nos ha colgado a veces tutoriales en el grupo. Desde aquí la doy millones de gracias por colgar los tutoriales, porque la verdad es que es un amor de chica. Y bueno, yo la encargué si me podía hacer de amigurumi un Harry Potter. Y este ha sido el resultado. Es precioso. O sea, me mandó una foto y no le hacía justicia. Cuando me llegó me encantó. Es un regalo para mi hermana. Y la verdad es que está súper chulo. Se le saca la chaqueta. Como veis, se le saca la chaqueta. Lleva sus gafas. Sus zapatos con todos sus detalles. La carita. Las gafas. El pelo. Todo, es que todo, todo, todo es un detallazo. Y mirad, es bastante grande. Y nada, pues deciros que podéis contactar con ella para que os haga cositas de amigurumi. Y bueno, pues se las pedís. Y es genial. Se llama Mariluz Romero Fajardo. En Facebook la encontraréis como Emeluz Romero Fajardo. Y bueno, pues ya sabéis que me encanta. Y bueno, si entráis al grupo de actualizarte también la veréis por allí. Podréis ver sus tutoriales para el que quiera aprender a hacer amigurumis. Hay tutoriales de ella. Hay tutoriales de Toña Aranda. Y bueno, hay algunas chicas que se están animando ya a hacer amigurumis. Así que a lo mejor nos sorprenden con tutoriales también. Luego os quería enseñar que me ha llegado un paquete. Y es el motivo por el que iba a grabar este vídeo. Porque la verdad es que estoy bastante vaga. Hace un calor insoportable en Madrid. Y bueno, lo mismo que cuelgo este vídeo en diciembre. En Madrid hace mucho calor. Y os quería enseñar pues lo que me ha llegado. De Sopetrana. Que es una chica genial. Yo había abierto el paquete. Digo, le he hecho un vistazo. Y luego se lo enseño en cámara. Pero resulta que voy a tener que grabarlo. Porque si no destrozo el paquete y ya no queda bonito. Y bueno, pues aquí me viene una carta para mí. Me encanta que me escriban cartas. Ellas lo saben. Así que nada, esta me la guardo para mí. Y os voy a enseñar que me ha mandado. Porque yo tampoco lo he visto. De hecho, me dijo que me iba a mandar el ATC. Los ATCs para que los tuviera. De los retos que se están haciendo en el grupo. Pero no me esperaba que me mandara también el... Que me mandara más cosas. Así que nada, voy a ver. Sois fantásticas. Yo no me puedo imaginar el por qué. Siempre me estáis sorprendiendo. Me quedo alucinada con vuestras cosas, la verdad. Y yo todavía estoy contestando cartas. A ver, os voy a enseñar. ¡Oh, es precioso! Supongo que este es el de Will Nature. Sí, exacto. Este es el de Will Nature. El último que ha hecho. Que hemos hecho en el grupo. Es precioso. Le va a encantar a las chicas cuando le lleguen. Porque hasta el día 30 no se cierra. Y todavía no estamos a día 30. Mira, qué chulo. Bueno, para que lo veáis. Es precioso. Me encanta. Y como luego... Siempre le hace como un sitio para guardarlos. Me encanta. Y aquí dentro me ha metido algunas chuches. Y algunos troquelados. Qué linda eres, sopetrana. De verdad te lo digo, ¿eh? Me ha mandado algunos chas, clips... Y troquelados. Creo que así se lo manda a todas las personas. Que no es que me lo mande a mí. Es que se lo manda a todas con las que ella intercambia. Y aquí va otro. Yo creo que le ha hecho... Pues otro... Hace como pequeños snail mail. Aquí me ha metido troquelados también. De maripositas. Aquí maderitas. Que ya sabéis que me pirran las maderitas. Aquí ha metido wasis. Oh, me encantan los wasis. Ha metido wasis. Y aquí ha metido el ATC de... ¿Cómo ves la vida? Creo que es. Sí. ¿Cómo ves la vida? La vida es amor, viaje, sueño y película. Qué chulo. Súper chulo el ATC. Oye, que estáis hechas unas artistas ya. Y lo ha plastificado yo creo que para que no... Para que no se muevan las cosas. Está súper chulo. Qué bonitos. Pues los ATC me los voy a guardar ya con los míos. Para que no se me pierdan. Y esto también me lo voy a guardar. Qué chulos. Me encantan. Le van a encantar a las compis que les lleguen. Bueno. El de cómo ves la vida seguramente ya han llegado. Pero... Los otros le van a encantar a las compis que les lleguen. Aquí también me mandaba... Me mandaba cositas. Hoy tengo unos días de estos del menier en el que me encuentro fatal. Con unas ganas de vomitar. Es horrible tener náuseas todo, todo, todo el día. Da igual lo que te tomes. Las náuseas... Los mareos son malos. Pero la náusea llega un momento que tienes tantas que te duele el estómago. No me lo puedo creer. O sea... Ay, me encanta. Por amor de Dios. Bueno, me ha mandado un washi de florecitas. Qué chulo. Me encanta florecitas. Y es así como lila. Me encanta porque además los estoy utilizando mucho porque les quiero sacar partido. A ver si os hago un tutorial de maneras de usar washi. Y me ha regalado un pulpo de estos. Para el que no sepa de qué van estos pulpos. Lo voy a dejar así el rosa debajo porque si no tal vez no lo veáis con la mesa. Para el que no sepa de qué van estos pulpos se les compran a los niños recién nacidos. Porque los tentáculos simulan el cordón umbilical de los padres. Y entonces hay en hospitales que incluso se les donan para los niños prematuros. Y los tentáculos son para los niños de... Para... simulan pues eso. El cordón umbilical de la mamá. De la barriga de la mamá. Es precioso. Me encanta. Como mola. Mirad qué bonito. Si es que os digo que tenemos unas artistas. Pues nada, mirad. Ya sabéis que si queréis hacer un pedido también podéis hacérselo a Sopetrana. Y si tenéis un bebé. Dicen que si lo ponéis en la... Se lo ponéis, se lo engancháis en la cuna. Y les calma mucho. Cuando se pongan muy nerviosos y tal. Les calma mucho. Porque aquí es como a lo que... El cordón umbilical al que se agarran. Cuando están en la barriga de la mamá. Es... ¡Ay, Dios mío! Es antiestrés. Y me lo voy a poner yo al lado de mi cama para hacer así. No os creáis. Me encanta. Lo voy a poner en mi estantería también. Qué bonito. Mil millones de gracias, Sopetrana. Es fantástico. Me encanta. Y a ver este. Me pone nerviosa que me mandéis estos paquetitos. Encima también envuelto. Todo tan bonito. Todo tan precioso. Luego me leeré la carta. Y te diré cositas. Te contestaré. Por supuesto. Lo que no sé es cuándo. Porque llevo un... No os podéis imaginar la lista que tengo de atraso de contestaros. Porque... Pues porque tengo un atraso de contestaros. Porque estoy... No me... No me termino de encontrar para ponerme a hacer manualidades. Y mi habitación ahora en verano hace un calor horrible. No puedo estar en la habitación. Y... Y es horrible. ¡Ay! ¡Madre mía! Mirad qué lindo. Es un corazón de Amigurumi también. ¡Qué bonito! Un búho. Rosita. Esto es para colgar. Me encanta. ¡Ay! Cómo mola. Yo no sé qué le metes dentro. Pero me encantan. ¡Ay! Y un gatito. ¡Oh! Cómo mola. Por favor. Me he enamorado. Me he enamorado de todo. Bueno. Pues mirad. Ya sabéis a quién tenéis que encargarle cositas también. Si Mariluz os dice... Mariluz o Petrana, Toñi... Qué de cosas tengo hoy, por Dios. Qué feliz estoy. Bueno, pues quería daros las gracias a Mariluz por hacerme ese favorazo de hacerme Harry Potter. Que estoy segura de que a mi hermana le va a encantar. No lo ha visto todavía, pero cuando se lo dé va a flipar. Porque además, lo sé, es que está enamorada de Harry Potter. Así que millones de gracias porque sé que me has hecho un favorazo haciéndome Harry Potter. Y además, pues eso, que... Lo que no me gusta es que no te valores tu trabajo en el sentido de... Hay muchos fallos, tal y cual. A mí me parece que está precioso. Me encanta cómo te ha quedado. Y en casa encantó también. Y... Millones de gracias por hacerlo porque vas a hacer feliz a mi hermana. Y para mí... No tiene palabras eso. Sopetrana. No me esperaba los ATC. Ya sabéis que yo no puedo participar por motivos de salud. Que voy haciendo cuando puedo. Hago una tanda y los envío a las personas que me vais enviando. Y a veces ni siquiera coinciden con lo que me estáis mandando vosotros. A veces ni siquiera mando. No sé, tengo un poco de lío a la hora de mandaros. Porque a veces mando, a veces no. Dependiendo de cómo esté mi salud para hacer cosas. Muchísimas gracias por mandarme los dos ATCs. Los voy a meter con muchísimo cariño en mi álbum de ATCs. Porque yo los guardo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño todo lo que me mandáis. Y bueno, me esperaba... Me dijiste una ATC. Me has mandado dos. Pero ya que me mandes chuches de scrap. Me mandes así cosas para que haga. Y encima me mandes estos regalazos. No tiene precio. Eres fantástica. Me acuerdo un montonazo de ti. Y de tus nietas. Sobre todo. Porque a veces hablo con mi madre y le digo... Mira, cuando veo a alguien por la calle le digo... Con gemelos. Le digo a mi madre... Mira, Sopetrana debe estar disfrutando de las suyas. Y... Y me encanta. Y encima que... Pues yo que sé. Que te pregunté mucho por ellas y tal. Y me encanta. Y millones, millones de gracias por... Por hacerme estos regalazos. Es que no... Me dejáis sin palabras, la verdad. No sé qué decir. Porque... Yo que sé. Es que es alucinante que hagáis estas cosas. El motivo no tiene sentido. El motivo. O sea, yo hago las cosas... Creo que en la carta he leído así un poco por encima. Algo de... Que gracias por... Que ayudo mucho a las asociaciones. Que bueno, que... A mí también me encanta tener un grupo tan guay. Que estéis tan bien en el grupo. Que me decís... Que cuando me decís que os sentís bien en el grupo. Y que estáis tranquilos. Y a gusto. Y que hay armonía. Y que se respira buen ambiente. Me hacéis sentir súper bien. Porque... Nunca en mi vida me hubiera podido imaginar que el grupo llegara a la calidad. A la que ha llegado. De personas humanas. Nunca me hubiera podido imaginar que el grupo me aportara tanto. Me ha aportado cosas negativas a veces. Pero... Las positivas ganan con creces. Nunca me lo hubiera podido imaginar. Nunca me hubiera podido tampoco imaginar conocer a personas como vosotras. En momentos duros de mi enfermedad. Me habéis apoyado incluso más. Que amigos que pensé que yo tenía cerca. Y amigos en los que yo hubiera puesto la mano en el fuego. Porque iban a estar conmigo en los momentos malos. Y no ha sido así. Y en el grupo... Habéis estado. El día que he estado mal lo habéis comprendido. El día que no he podido estar lo habéis comprendido. Me habéis apoyado. Me escribíais cartas. Me mandasteis una sorpresa para que me pusiera bien. Habéis hecho tantísimo por mí. Tantísimo. Que ya os lo digo. Que nunca me hubiera podido llegar a imaginar que el grupo fuera así. Y que no hay más orgullo. Os lo digo de verdad. No hay más orgullo para mí. Que decir, creé ese grupo de la nada. Yo sola. Sabiendo que iba a llevar muchísimo trabajo llevar un grupo así. El grupo tiene 4 o 5 años. No lo sé. Porque no sé celebrar cumplegrupos. Ni nada de eso. Pero me lo ponéis todo tan fácil. En el sentido de que no tengo que ejercer de administradora. No tengo que deciros cómo comportaros. No es necesario porque os tenéis un respeto. Os ayudáis. Todo. Y luego me hacéis estas sorpresas. Y yo digo. Pero si yo no hago nada. Gracias. De verdad. Es que no. Pues eso. Que. Que es que no tengo palabras. Que. No sé qué deciros. Luego me decís que me apunta a intercambio. Pero os juro que no me da tiempo. No me da tiempo porque. En mi forma de ser. Os tengo que contestar a todas. Si no es ahora. Será en diciembre. Pero os tengo que contestar a todas. Las que me contestáis. Os digo que tengo una lista. Y que voy a ir contestándose una por una. De verdad os lo digo. Porque. Es que esto no tiene nombre. O sea. El recibir sorpresas así. No tiene nombre. Millones de gracias. De verdad. Vosotras sí que sois grandes. Y antes de marcharte. Por favor. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y darle a la campanita. También a me gusta. La manita de debajo. Y compartir. Para que yo siga creando. Además puedes mirar el vídeo recomendado. Estoy segurísima de que te va a encantar. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación. Sobre todo en el grupo Artualizate. En Instagram donde os dejo un montón de tutoriales. Y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda. Presenta Batalla a las Enfermedades.